Estimados oyentes, desde Buenos Aires, Argentina, el éxito internacional del momento. Ellas son de Valparaíso, Zacatecas, Nadeli, Selene, Jessica y Nancy, con celos, sigue el disco. Celos de tus ojos cuando miras a otra chica, tengo celos, celos, celos de tus manos cuando abrazas a otra chica, tengo celos, celos. Cuando te encuentras con alguien, cuando caminas con alguien, cuando te siento feliz, yo tengo celos, tengo celos. Hoy quiero bailar solo contigo y hoy quiero soñar que tú eres mío. Hoy te daré todo mi amor en un abrazo y tú prometerás que nunca más me harás sentir nunca más, nunca más, nunca más, nunca, celos. Celos de tu boca cuando besas a otra chica, tengo celos, celos. Celos de la noche que comparte tus secretos, tengo celos, celos. Cuando te miro a los ojos, cuando te siento a mi lado, cuando te veo marchar, yo tengo celos, tengo celos. Hoy quiero bailar solo contigo y hoy quiero soñar que tú eres mío. Hoy te daré todo mi amor en un abrazo y tú prometerás que nunca más me harás sentir nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca. Celos de tu boca, celos de tu boca, celos de la noche, celos. Tú prometerás que nunca más me harás sentir nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca, celos.